Cada día yo me siento seguro Eres tú mi buen pastor Tú me llevas por buenos caminos A tu lado yo no siento temor Cada día yo me siento seguro Eres tú mi buen pastor Tú me llevas por buenos caminos A tu lado yo no siento temor Jesús es mi buen pastor Soy tu venta y me llenas de amor Tomado de tu mano Yo seguro siempre voy Eres tú, Jesús Mi buen pastor Eres tú, Jesús Mi buen pastor Cada día yo me siento seguro Eres tú mi buen pastor Tú me llevas por buenos caminos A tu lado yo no siento temor Cada día yo me siento seguro Eres tú mi buen pastor Tú me llevas por buenos caminos A tu lado yo no siento temor A tu lado yo no siento temor Eres tú, Jesús Eres tú, Jesús Eres tú, Jesús Mi buen pastor Eres tú, Jesús Eres tú, Jesús Jesús es mi buen pastor Soy tu venta y me llevas de amor La palabra de tu valor, yo seguro siempre voy Eres tú, Jesús, mi buen pastor Eres tú, Jesús, mi buen pastor Eres tú, Jesús, mi buen pastor Veo señales que anuncian que el viernes ya Es poco el tiempo, hay que proclamar El mundo necesita que unamos nuestra voz Ven y responde, yo diré I will go, I will go I will go where you leave me I will follow you, oh Lord Lo me vai, Jesús, lo me vai Mi que baile entero el mundo Con tan ánimo, amor y bondad Abre los ojos, mira a tu alrededor Hay quienes quieren conocer a Dios Alza tu mano en alto y dile de corazón Quiero servirte, yo iré Yo iré, yo iré Yo iré, yo iré Yo iré donde me llames, mi Jesús Te seguiré, yo iré Yo iré, yo iré Quiero ir por todo el mundo Y de tu amor y gran bondad hablaré Yo iré, yo iré Yo iré donde me llames, mi Jesús Te seguiré Yo iré, yo iré Yo iré, yo iré Yo iré, yo iré Yo iré, yo iré Yo iré Yo iré Yo iré